Nacida en Almadén, su experiencia en los medios comienza en la emisora municipal de Almadén, Onda Mancha, reconvertida hoy en cadena Ser Almadén, de la mano de su director Luis Mariano Mozo, produciendo diversos programas. Posteriormente, cursó la licenciatura de medios de comunicación por la Universidad de California, en Estados Unidos. Mientras tanto hizo sus primeros trabajos en medios de habla hispana estadounidenses en diversas emisoras afiliadas a la cadena Telemundo, propiedad de la cadena americana NBC, o en radio KLV, Calof, de vuelta a España. Realizó diferentes cursos audiovisuales, estudió realización en el Instituto de Radiotelevisión Española y cursó un máster online en la Universidad de Harvard, Education Online y Democracia y Medios de Comunicación. También ha trabajado en emisoras locales de cadena Ser en Castilla-La Mancha, presentando varios programas de información local y provincial. En prensa escrita escribió colaboraciones en el diario Lanza de Ciudad Real. En sus años como modelo, realizó numerosas campañas publicitarias que la llevaron a visitar diferentes ciudades como Milán, Tokio, Nueva York y Los Ángeles. Ha aparecido también en vídeos musicales, como el vídeo de Andrés Calamaro Te Quiero Igual, 1999, o también el videoclip de la canción La Suerte de Mi Vida, de El Canto del Loco.